¿Qué tal? Buenos días, buenos días, estimados amigas y amigos, nos encontramos acá en la calle principal de la aldea Xochel, en donde en vehículo viene el cuerpo de quien vida fue el profesor Otoniel Díaz Reynoso del paraje Tvicochet. Ya nos encontramos acá en la calle principal, el saludo correspondiente a cada uno de ustedes y como también el agradecimiento de quienes se encuentran acá conectados y a ustedes pueden observar el vehículo que traslada el cuerpo de él hacia, o desde su casa de habitación hacia el cementerio de esta localidad de la aldea Xochel. Bueno, al parecer simplemente va a hacer un retorno allá por lo estrecho que es el camino. Bueno, vamos a tratar de ir, si es ahí nada más o es de que lo van a llevar allá en el centro de la comunidad. Gracias a cada uno de ustedes quienes hoy se encuentran conectados con nosotros en esta hora de la mañana. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, el cuerpo se encamina hacia el centro de la comunidad, en donde nosotros también nos vamos a dirigir ahí para el retorno correspondiente, me imagino. Queda un poquito lejos, mi amigo, a la celta de San José, ahí es donde andaban. Bueno, nos vamos a quedar acá a la espera del cuerpo de la que retorna, pues déjame comentarles que de seguro será llevado. Ahí frente a la alcaldía comunitaria. Saludos a cada uno de ustedes quienes en esta hora de la mañana, ahí sí que se encuentran visualizándonos. Gracias, gracias por compartir, gracias por sus comentarios. Gracias. 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 Otoniel Díaz. Reynoso. 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 haya trabajado y por qué no decir también de esta comunidad de la aldea xochitl gracias a las 96 personas quienes están conectados muy amable por interactuar muy amable por compartir esta transmisión de seguro hay familiares hay amigas amigos quienes hoy están conectados quienes de un momento a otro de seguro compartieron con con otoniel durante su niñez durante su vida estudiantil y por qué no decir ya en el ámbito laboral bueno llegan los vehículos y nosotros vamos a quedarnos para llevarlos con los menores de lo que puede acontecer estimados amigas y amigos ya los vehículos se estaciona el cuerpo se dirige hacia hacia el cementerio es de la calle principal que se dirige hacia el cementerio y de seguro posteriormente será llevado en hombros hoy el cuerpo ha llegado frente a la iglesia evangélica filadelfia de la aldea xochitl bueno ya los vecinos se encaminan hacia acá de este lugar ya el cuerpo va a descender del vehículo que lo sigue hacia acá para los maig breedsa a los carpenters y por los morales un momento va a estar acá en nuestra amada iglesia posteriormente se traslada al cementerio de esta localidad Mucho ánimo Apreciables Familiares Perder a un ser querido No es nada fácil Lo difícil es Su comportamiento Su manera en que vivió Sobre él Esa paz de la tierra Así entonces nos unimos Con el dolor que ellos sienten Vamos a esperar un momento más Para que pueden hacer el ingreso De los restos mortales De nuestro apreciado hermano Bueno nos vamos a dirigir aquí la parte interna de la iglesia evangélica El ingreso Del cuerpo Que hoy Se despide En este lugar Pues que más podemos Hacer En esta vida Pues sabemos que la muerte Es un fenómeno Es un fenómeno Mundial Que todos y todas Un día también Nos vamos a partir Desde ese lugar Hacia el más allá La iglesia La iglesia Entonces Se une También Al dolor que siente La familia Reynoso Díaz Podemos apreciar Entonces Los restos mortales Vamos a suplicar también A todas las personas A que pueden Ubicarse Un momento En las instalaciones De nuestra Amada Iglesia Puede Acomodarse Puede Ubicarse Pues tenemos Suficiente Espacio Y vamos a Llevar Un breve Servicio También Para despedir El cuerpo De nuestro Hermano Profesional Otoniel Díaz Reynoso Vamos a suplicar A todas las personas A que puede Ingresar Y poder Estar Un momento Hay espacio Suficiente Para Cada uno De ustedes Apreciables Hermanos Hermanos Hermanas Vecinos Y amigos Quienes hoy Acompañan Los restos mortales De nuestro Hermano Otoniel Vamos a dar Entonces Inicio De un pequeño Servicio Que tenemos Preparado Para esta Hora De la mañana No sin antes Saludarlos A cada uno De ustedes Muy Pero muy Buenos días A todos Y cada uno De nosotros Quienes ya Estamos Presentes En especial A la familia Díaz Reynoso También Enviamos un saludo A los diferentes Medios Quienes están Transmitiendo Esta Actividad No de alegría Sino una actividad De dolor De tristeza Nos unimos También Con la familia Doliente Sabemos muy bien Sabemos muy bien Que nosotros Como seres Humanos Pues Nacemos Crecemos Reproducimos Y luego Morimos Pues El día Jueves Por la noche Pues Nuestro hermano Otoniel Falleció Pasó Sobre Esta Tierra Para trasladar A un lugar Más lejos Pero en esta mañana Vamos a Tenir un pequeño servicio Y para iniciar Vamos a Cantar Un himno Un himno De consolación A toda la familia Hace más de dos mil años En que Nuestro señor y salvador Jesucristo Murió Pero No murió Eternamente Sino Resucitó Y el está En los cielos Pero un día El Va a regresar A levantar Los cuerpos De los que han Fallecido Pero en Cristo Y un día Él Va a regresar Y va a levantar Ese cuerpo Que lo podemos ver Que se va a sepultar Allá en el cementerio Si es que Él Recibió Totalmente A nuestro señor Y salvador Jesucristo Por lo tanto Entonces Vamos a Dar Inicio A nuestro pequeño Servicio Con toda Reverencia Vamos a Cantar Un himno Que encontramos En nuestros seminarios Celebremos Su gloria Quinientos Cuarenta y seis Un día Cristo Volverá Si usted lo sabe Ese himno Nos puede Acompañar Quinientos Cuarenta y seis Un día Cristo Volverá Esa Promesa Del Señor Tal como fue Que así vendrá Y su pueblo A deber Al salvador Muy pronto Si Jesús Vendrá Y alegre Le verá Su pueblo Que la diora El rey Vendrá Los suyos Se repasarán Mensajeros El Señor Anuncia Que Jesús Vendrá Señales Hay Al retenso Él Vendrá Y a los suyos Llevará Muy pronto Si Jesús Vendrá Y alegre Le verá Su pueblo De las dioras Del rey Vendrá Los suyos Alegrarán Y En busca De su rey Vendrá Con toda Gloria Y honor Su iglesia Esperando Estar Y aclamará Con gozo Su Señor Muy pronto Si Jesús Vendrá Y alegre Le verá Su pueblo Que la diora Del rey Vendrá Los suyos Alegrarán Oh bienvenido Rey Jesús Tus hijos Te esperan Ya Muy pronto A deber La luz Y gozar En tu presencia Siempre hay miedo Muy pronto Si Jesús Vendrá Y alegre Le verá Su pueblo Que la diora Del rey Vendrá Los suyos Alegrarán Amén Un día Cristo Pronto Volverá La Biblia Menciona De dos Caminos Vida eterna O condenación Eterna Quienes hemos Recibido A nuestro Señor Jesucristo En nuestros corazones Tenemos Vida eterna Pero si no Ha recibido Usted A Dios En su corazón Hay una Condenación Eterna Pero Dios No quiere Que toda La humanidad Fuera La condenación Eterna Sino Él Ha dado Una salvación A toda La humanidad Reflexionen Piensen Mediten Es mejor Y mucho mejor Es recibir A nuestro Señor Y Salvador Jesucristo En nuestros corazones Vamos a orar Con nuestro hermano Presidente Del consejo local Pase por este lado Posteriormente Considero que vamos A dar también La lectura De hoja de vida O currículo No sé si Lo tienen En sus manos Buenos días Para todos Mis hermanos Y hermanas Vecinos Que nos visita Pues Eh Compañeros del consejo local Eh Estamos agradecidos Sigue con Dios Porque estamos Con la vida Pues yo sé Que Dios Es poderoso Para salvar Dios es poderoso Para que Que nuestra vida Está en su mano Pues merece la hora La honra Para él Porque Nos invita Que Dios Eh Dios Nos invita Que todos Sigamos a él Pero Eh No sabemos Que puede suceder Puede ser La venida de Cristo Puede ser La muerte De cada uno De nosotros Pero Estemos a tiempo Porque Dios Vendrá Así dice el canto Dios vendrá Otra vez Jesucristo Vendrá Hijo de Dios Otra vez Vendrá Y de todas maneras Ya Que fue dicho así Pónganse bien Vamos a Eh Vamos a dedicar Nuestra oración A Dios Gracias por Acompañarnos hoy En esta linda mañana Eh Una mañana Muy especial Que hoy Doce de este mes De noviembre De dos mil veintidós Gracias a Dios Sobrame Dios Que estás en el cielo Gracias Te damos Señor Jesús En esta maravillosa Ahora de la mañana Gracias Padre Por tu gran misericordia Con cada uno De nosotros Señor En esta linda hora La fecha Tenemos Doce de este mes Del Noviembre De este Dos mil veintidós Gracias Señor Jesús Porque Haz Viste Señor De tu palabra Que Tu hijo Y serás enviado Otra vez Para Se rebataron O pues Para Toda la iglesia Se va La iglesia Tiene que llamar Pero los que son De ti Señor Todos van a ser Va a ser llamado Los que no Se quedarán Así dice La Sagrada Escritura Señor Estamos muy alegres También escuchando Los cantos Pero Quizás que toda La familia Del Finado Siempre Oteniendo Espaldas Nuestra 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 No se cree Que ellos Todos Están En tristeza Pero nosotros También compartimos Con ellos También una familia Completa Señor Bendiga A todos Nosotros A todos Los hermanos Todos Los que vinieron También Con propósito De acompañar Siempre hoy En esta linda Mañana Padre Bueno Gracias Por la vida De todos Nuestros Familiares Nuestros hermanos Nuestros vecinos También Pudieran Venir Aquí Acompañar El cuerpo Del Finado Pues que Bueno Bendigan Todos Los que Vienen Vienen De Sin Vienen Del Cabecera Municipal De Con Nuestros hermanos Mujeres Vecinas Niñas Completas Señor Que te nos Degas Padre Ya regresamos Un culto También De Consolación Con nuestros Hermanos Nuestros vecinos Nuestros Familiares Nuestros Pidios También Padre Que te nos Degas También Al hermano Que viene Mi sobrino Sabrá Que también Viene Desde Municipio De Tecpan Guatemala Pues que Diga A él Gracias Por haber Compartido Eso Siempre Su Amor Con Nosotros Con la Familia Él Siempre Nos Acompañó Desde Ayer Desde La Noche Venimos Dos de La Mañana En La Casa Pues que Buen Señor Este Hermano De Bendición Bendiga De Su Regreso También Hoy o A Mañana Pero Bendiga De Todo Señor Gracias Por Acompañarnos También Padre Bendiga También La Familia Que se Quedaron Por Tampar De Bendiga De Toda Son Familias Todo Señor Lo Que Pedimos En Tu Nombre En Nome Del Padre En Nome De Que Serviste En Espíritu Santo Amén Ahora Vamos A Escuchar El Curriculum Vital O Su Hoja De Vida Voy A Dejar El Espacio A Nuestro Hermano Profesor Isai Díaz Para Que Pase Por Ese Lado Y Luego Él Es El Quien Va A Dar La Lectura Posteriormente Vamos A Tener Una Pequeña Reflexión Vílica Bien Apreciables Hermanos Y Hermanas De Nuestra Amada Iglesia Filadelfia Y Así También De Las Congregaciones Cercanos A Toda La Familia Díaz La Familia Reynoso Y Otras Personalidades Más Quienes Nos han Acompañado Por Este Dolor Conjuntamente Con la Familia Reciban Ustedes Mi Saludo Muy Buenos Días Para Todos Es Es Gran Bendición Del Señor En Que Nosotros Estamos Con Vida Y Sobre Todo Dando El Acompañamiento A La Familia Del Profesor Ortoniel Osvaldo Díaz Feinoso Voy a dar a conocer La Hoja De Vida Bueno Se dio Allá En la Casa De Habitación Se dio A Conocer Pero Hay Otras Personalidades Más Que Se ha Integrado De repente Nos Esperaron Aquí En la Parte Central Cuando Llegamos Y Ellos No 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 Lograron Escuchar Cuando Fuimos Allá Muy Especial Cuando Venía Adelante Y Encontré A Un A Un Grupo De Señoritas Que Estaban En Camino Me Contaron Que Fueron Estudiantes Alumnas En La Escuela Primaria De Retiro Gracias Por Acompañarnos Y Así También Algunos Profesionales También Que Ya Platicamos Con Ellos Que También Compartieron Momentos Importantes Con Otoniel Osvaldo Díaz La Hoja De Vida Está De Esta Manera Nombre Completo Otoniel Osvaldo Díaz Reynoso Fecha De Nacimiento Trece De Noviembre De Mil Novecientos Ochenta Y Siete Edad Treinta Y Cinco Años Estudios Realizados En El Nivel Primaria Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Soche En El Ciclo Básico Estudió En El Instituto Básico Por Cooperativa Aldea Soche De Esta Comunidad En El Ciclo Diversificado Estudió En El Instituto Normal Mixo De Occidente En El Departamento De San Marcos En La Universidad Estudió En La Universidad De San Carlos De Guatemala En El Departamento De Quetzaltenango El Nivel Académico Maestro De Educación Primaria Urbana Y También Profesor De Enseñanza Media En Matemática Y Física Trabajos Realizados En Educación En El Nivel Primario Docencia En La Escuela Oficial Rural Mixa Antiguo Tutuapa En La Escuela Oficial Rural Mixa Cacerío El Retiro En La Escuela Oficial Rural Mixa Para Que Chiquilá Escuela Oficial Rural Mixa Paraje Reynoso Escuela Oficial Rural Mixa Aldea Los Encuentros Escuela Oficial Rural Mixa Cacerío Corral De Piedras Y Así También Trabajó Un Año Como Secretario En El Sector Tres Específicamente La Coordinación Técnica Administrativa Con El Licenciado Adelso Nolasco Su Nivel Medio Bueno Trabajó También En En El Nivel Medio Trabajó En El Instituto Nacional De Educación Básica De Esta Comunidad De Soche Trabajó También En El Instituto Mixo De Educación Básica Por Cooperativa Cacerío Nueva Victoria Trabajó En El Instituto Básico Por Cooperativa De Enseñanza Aldea Antiguo Tutuapa Y así También Trabajó En El Instituto Básico Cooperativa De La Comunidad De Ninchin De Nuestro Municipio De Concepción Tutuapa Esto Es La Hoja De Vida Que Pudimos Recolectar Para Dar A Conocer A Todos Los Presentes La Verdad Con Nosotros Con La Familia Díaz Queremos Agradecer A Las Personas A Los Familiares Amigos Que De Repete Hoy Algunos La mayoría Estuvieron Ayer Y Otros No Pudieron Estar Hoy Pero Ayer Nos Acompañaron En La Casa Entonces Estamos Muy Agradecidos Con Todos Los Que Han Compartido El Dolor La Tristeza Específicamente Con La Familia Díaz Entonces Hoy Nos Viene Mi Abuelo Silvestre Y Así También Mi Abuela Martina Que Son Los Padres De Él Pero Ojalá Que Dios Sea El Guiador El Cuidador De Cada Uno De Nosotros Gracias También A nuestros Hermanos Que Hayan Cedido El Espacio Para Dar A Conocer Esta Hoja De Vida Y Sobre Todo Gracias Por el Tiempo Muy Bien A todos Los Presentes Familiares Díaz Reynoso Y Otros Familiares Más De Los Apellidos Hermanos Y Hermanas A Todos Los Visitantes También A Los Compañeros Profesionales En Especial Yo Vi Al Profesor Pablo Nolasco De Tuapa Al Profesor Joel Que Trabaja En Ticómano Y A Otros Profesionales Quienes Trabaja En Diferentes Establecimientos Del Sector 12 06 Punto 3 De Antiguo Tuapa Queremos Agradecer A Las Autoridades También A A Todos Los Que Estamos Presentes Que Dios Nos Bendiga Hermanos Una Bendición Al Poder Estar Acá A Los Que Tenemos Aún Nuestra Vida Pues Ya Escuchamos Eso Es Lo Que Aún Lo Recuerda De Las Personas Que Han Fallecido Lo Importante Es Que Hayan Semprado Algo En La Mente En La Mentalidad De Cada Uno De Los Pudo Él Dar Su Enseñanza Donde Él Pudo También Estar Con Los Jóvenes En Los Diferentes Institutos Pues Ahí Termina Y Colmina La Carrera De Nuestro Hermano Otoniel Díaz Reynoso Pero Gracias Al Señor Por La Esperanza Que Tiene Que Tenemos Nosotros Los Que Hemos Creído Al Señor Vamos A Encontrar Algunos Pasajes De La Palabra Del Señor Aquí En Pimera De Salud 4 13 Dice Hermanos No Queremos Que Ignoren Los Que Los Que Han Dormido Los Que Han Muerto Para Para Que No Se Entristezcan Los Corazones Como Los Otros Que No Tienen Esperanza La Venida Del Señor Viene A Levantar A Los Vivos Y Y a Los Muertos Pues Es La Esperanza Que Nosotros Tenemos Como Cristianos Otra Esperanza Que Nosotros Tenemos También Como Dice Acaso No Creemos Que Cristo Murió Y Resucitó Pues Así Nosotros También Morimos Y Vamos A Resucitar Con Nuestro Padre Celestial En Los Últimos Días Cuando El Señor Regresa A Levantar A Su Iglesia Los Que Estamos Unidos Con Él Es 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 Manten Amos Dice Firme Siempre La Esperanza Que Nosotros Tenemos Como Cristianos Nuestros Amigos Usted Usted Puede Tener También Esa Esperanza Usted Puede Gozar De Esa Esperanza Solamente Obedecer Solamente Venir A Los Pies De Nuestro Padre Celestial Creyendo Que Él Murió Que Él Resucitó Y Que Él Va Volver Nuevamente A Levantar A Los Muertos En Cristo Dice También En Salmo Ciento Cuarenta Y Seis Que Nosotros Como Cristianos Tenemos Esa Esperanza Con Nuestro Padre Celestial Tenemos Esperanza Porque El Señor Resucitó Porque El Señor Venció La Muerte No No Importando Las Presicuciones Dolores Lágrimas Que Tiene La Familia Y Todos Los Amigos Y Todos Los Compañeros Que Aún Como Humanos Que Somos Sentimos Por La Partida De Cada Uno De Nuestros Seres Queridos De Nuestros Compañeros De Nuestros Amigos Pero Tenemos Dice Una Esperanza Muy Especial Que Dios Enjugará Toda Lágrima En Primer Lugar Pues La Vida De Los Padres El Señor Está Pronto Para Poder Enjugar Todas Lágrimas Pero Debemos De Confiarnos En Él Tenemos Tenemos Que También Recibir La Salvación Con Nuestro Padre Celestial A Través De Su Palagra También Nos Dice Apocalipsis 21 4 De Que Nosotros Tenemos Que Alegrarnos Porque Estamos Vivos Y Vamos A Estar Vivos Con Nuestro Padre Celestial Cuando Estemos Con Él Allá En La En La La En A Tener Dice No Vamos A Tener La En En Con Él Cuando Llegamos Allá En Los Cielos No Vamos A Tener Dolor No Vamos A Tener Preocupación Porque Las Preocupaciones Solamente Aquí Sobre La Fase La Tierra Pero Cuando Vamos A Tener Una Vida Eterna Allá Con Nuestro Padre Celestial Él Nos Va A Cubrir Y Vamos A Ver Las Calles De Oros Con Nuestro Padre Eterno Pues Lo Que Dice Apocalipsis Dice Vamos A Tener Dice Sin Dolor Vamos A Estar Sin Dolor Sin Preocupaciones Sin Persicuciones Sin Lágrimas Y Sin Llanto Por Toda La Eternidad Vamos A Estar Con Él Cuando Vamos A Pasarnos En Este Mundo La Invitación Es Para Cada Uno De Ustedes Para Que Podamos Estar Juntos Cuando Nos Fallecemos Aquí Sobre La Paz De La Tierra Esto Es Lo Que Menciona La Palabra del Señor Con Cada Uno De De Los Seres Humanos Así Que Bendiciones A Cada Uno De Los Que Estamos Presentes Que Dios Les Bendiga Que Dios Recompensa El Tiempo Que Han Apartado Pues Gracias A Todos Y A Los Que También Nos Observen A Través De Visor Sochelense Y Otros También Que Han Venido A Poder Transmitir Lo Que Se Está Llevando A Cabo En La Casa Y Lo Que Se Está Llevando También A Cabo Aquí En Nuestra Iglesia Evangélica Filadelfia Pues Nuestro Hermano Otomiel Tígas Reynoso Pues Hace 15 Días Vino Y Reaccionó Y Pudo Reconciliar Con Nuestro Padre Celestial Pues Él Está Entregado Muchas Veces Pues También Las Persecuciones También De repente Las Debilidades Que Digo Pues Él Lo Ha Vencido Pero Jamás Lo Va Vencer El Alma El Espíritu De Nuestro Hermano Porque El Señor Dio El Sopro De Vida Y Él Mismo Recogió Ese Espíritu Que Vivió En la Vida De Hermano Otomiel Díaz Reynoso Que Dios Bendiga A sus Familiares A sus Hermanos A sus Padres Y Hoy Entonces Vamos A dar El Último Adiós Al Cuerpo Presente De Nuestro Querido Hermano Compañero Amigo Y Entonces Hermanos Vamos A ponernos A pie Todos Vamos A orar Ya Vamos A Entonces Sacar La Cajuela Donde Está El Cuerpo El Cuerpo Hermano Ya Mencionado Vamos A orar Hermanos Todos Padre Celestial Que Habites En tu Trona De Gloria Muchas Gracias Señor Por Este Oporte Que Nos Das Gracias Por La Vida Que Nos Das Señor Estamos Presentes Padre Eterno Venimos Acá Señor De Gloria En la Casa Donal Alabamos Donde Glorificamos Tu Santo Bendito Nombre Señor Tu Sabes Padre Padre Eterno Por El Fallecimiento De Nuestro Hermano Ordoniel Díaz Reynoso Señor En tus manos Encomendamos Padre Celestial Desde Cuando Salió El Espíritu Santo Llegar Delante De Ti Señor De La Gloria Pues Ya Posiblemente Señor Está Al lado De Tu Presencia Señor Bendiga A los Padres Han quedado Señor Con este Corazón Vacío Con este Corazón Señor Lamentando Señor Enciendos La Muerte Que Ha Venido En La Casa En El Hogar De Nuestro Hermano Silvestre Su Esposa Y Todos Los Hermanos Señor Que Tienen Nuestro Hermano Botoniel Señor Es 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 Esposa Nuestro Hermano Gladio También Bendiga Señor De Cielo De Una y De Otra Manera Han Sujetado De Toda Esta Tristeza Padre Celestial Y Ojalá Que Señor Tú Puedes Venir Como Un Gran Consolador Así Como Dice Tu Palabra Señor Tú Eres Nuestro Gran Consolador Tú Eres El Que Nos Puedes Cuidarnos De Manera Muy Especial Señor Del Cielo Bendiga A Nuestros Amoridades También Que Pudieran Estar Desde El Día De Ayer Y Hoy De Bendiga A Sus Compañeros Profesionales Señor De La Gloria Usted Eres El Que Puedes Ayudar En La Vida Cada Uno A Nuestros Visitantes Señor A Los Que Vinen En Muchos Tocares Padre Celestial Y También A Los Familiares Que Nos Están Escuchando Señor Los Que Nos Están Viendo A Través De Nuestra Dicción Señor del Cielo Tú Puedes También Padre Consolar La Vida De Los Que Están Fuera De Nuestro País Señor De Cielo La Gloria Bendiga Padre Eterno Lo Que Vamos A Realizar Y Lo Que El Cuerpo Se Ha Entregado De Un Sepulcro Lo Creemos Señor Del Cielo Que En Este Sepulcro Señor Vas A Venir A Levantar A Iglesia Vas A Venir Señor A Llevar A Cada Uno De Tus Hijos Los Que Siempre Hemos Creído Los Que Siempre Hemos Confiado En Tu Presencia Señor Del Cielo Bendigo Padre Eterno Maduro Por Nombre Señor Bendiga A Los Niños También Padre Celestial Gracias Por El Trabajo Que Han Hecho Tus Hijos Señor De La Gloria En Especial A La Cocina A La Sociedad Feminil Al Concer Local A Los Que Están En Otro Lado Haciendo Llevar Siempre Tu Hombres Señor De La Gloria Pues Bendiga Cada Uno Que Somos oficiales También Entre Iglesias Señor De Gloria Padre De Hermanos En Señor En Esta Hora De Medio Señor Que Nos Guardas Que Nos Tocer Nos Ayudas En Todo El Momento Padre Celestial Dejamos En Tus Manos Todo Lo Que No Podemos Mencionar No Demos Tan Solamente En Nombre De Cristo Jesús Nuestro Señor Amén Muy Buenos Días Bueno De Esta Manera Estimados Amigas Y Amigos El Cuerpo Del Profesional Que En Vida Fue Otoriel Díaz Pues Ha Pasado Despedida Acá En La Parte Interna De La Iglesia Evangélica Filadelfia De La Aldea Xochileatos Ya Va A Ser Movilizado Hacia El Cementerio De Esta Localidad Gracias A Quienes Están Conectados Con Nosotros En Esta Hora De La Mañana Bueno Al Parecer Que Ya Llegó Mediodía Vamos A Ver El Horario Las 12 Cabalitas Así Que Buenas Tardes Si Es Buenas Tardes Hacia Ustedes Desde La Parte Interna De La Iglesia Filadelfia Aldea Xochile El Cuerpo Será Movilizado Hacia El Cementerio De Esta Localidad Donde La Familia Le dirá El Último Adiós Más 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 Todo Un Viaje Sin Retorno Nuestro Más Sentido Pésame A La Familia Si Nuestro Más Sentido Pésame A La Familia Gracias Entonces A Quienes Hoy Están Conectados Con Nosotros Vecinos Vecinos Hermanos Y Familiares Han Hecho Acto De Presencia Acá En En La Parte Interna De La Iglesia Evangélica Filadelfia Es Donde El Cuerpo Ha Estado Por Un Momento Bueno Ya Nos Disponemos Para Poder Llevarles El Traslado Hacia El Cemeterio De Esta Localidad Bueno Nosotros Comenzamos A Desplazarnos Para Dirigirnos Hacia El Cementerio De Esta Localidad Gracias A quienes Están Conectados Con Nosotros En Esta Hora De La Mañana En Horas De La Tarde Ya Que La Transmisión Lo Iniciamos Hace Aproximadamente Unos 45 Minutos Bueno Ya Familiares Amigos Y Vecinos Ya El Cuerpo Lo Trasladan Desde Este Lugar Hacia El Cementerio De Esta Localidad Hacia 1920 Hacia D Hacia D Hacia 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 V Somos Hacia Gracias. 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 Bueno, recientemente, justamente el 31 de octubre, muchos de los familiares acá presentes, vinieron a poder recordar el alma de sus seres queridos. Muchos descansan en este cementerio. Sí, muchos descansan en este cementerio. Y ustedes pueden ver, aún hay restos de flores ya se han marchitado con unos arreglos florales. Así que, de esa manera, el panorama del cementerio local de esta comunidad de la aldea Xochitl. Gracias. 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 Están interactuando con nosotros a través de nuestra plataforma. Gracias. Gracias. Estimados amigas y amigos. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias. 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 Bueno, a nuestros amigos quienes preguntan qué es lo que pasó, pues en esta hora de la mañana, simplemente nosotros damos la cobertura del sepelio del último adiós del profesor Otoniel Díaz Reynoso. Y no está en nuestra competencia el poder interrogar a familiares qué es lo que haya pasado. Sabemos perfectamente que la familia está ahí sí que en una tristeza y un dolor y al momento de interrogarlos considero que puede causar más tristeza. Así que nuestra cobertura el día de hoy es simplemente llevarles por los menores de lo que está aconteciendo, específicamente ya el entierro, el sepelio, como se dice también, del cuerpo presente de Otoniel Díaz. Dice Irene Vázquez, hasta nunca profe Otoniel Díaz, pero muy amable a quienes hoy están conectados con nosotros. Ya los niños se han alejado de la cajuela donde descansa por último momento y ya en breves momentos nos lo van a indicar para que el cuerpo sea trasladado hacia el entierro. Sí, hacia el lugar donde va a permanecer. Bueno, les decía, estamos a la espera de que familiares nos indiquen si va a ser ahí sí que debajo de la tierra o es de que va a ser en un pantillo. Bueno, bueno, algunos vecinos ya se pasan a retirar, pues debido de que de seguro hay compromisos. Así que gracias a cada uno de ustedes. Entonces, estimados amigas y amigos, gracias por permanecer. Gracias por estar atento con nosotros. Gracias a quienes más sobre el día de hoy se conectan con nosotros. Gracias. Entonces, les decía, pues les llevamos este entierro, este sepelio. Bueno, pues ya entonces la familia de seguro ya se van a disponer para que el cuerpo sea trasladado hacia el lugar donde va a permanecer. Bueno, de antemano queremos agradecer a nuestros amigos quienes hoy se han, ahí sí que han estado atentos con nosotros, especialmente a Evelyn Paola por donarnos las 75 estrellas. Sí, gracias a Evelyn Paola por donarnos las 75 estrellas en esta hora de la tarde. Que Dios me lo bendiga. Este, nos gustaría que se reporta con nosotros desde donde, desde donde nos visualiza en esta hora de la tarde del día sábado 12 de noviembre del año 2022. Imaginen ustedes, 11, 19 días para que vaya el mes de noviembre y viene diciembre, se va diciembre, viene el año 2023. Mucha paciencia a la familia, dice González Gere Bernabé, muy amable. A Leticia Nolasco, dice, el profesor trabajó aquí en los encuentros Concepción de Guapa, fue mi ex profesor, que descanse en los brazos del señor. Bueno, muy amable, el saludo entonces allá a Leticia Nolasco, Leines de la Comunidad de los Encuentros. Sí, una de sus ex estudiantes, ex alumna, ex alumna mejor dicho, se comunica a través de su comentario, a través de esta transmisión y como también interactúan con los otros alumnos. A Sergio Díaz, muy amable, pues a quienes tuvieron la oportunidad de compartir con él, con el equipo del Deportivo Junior. Ahí el equipo se ha solidarizado con él y a través de la colocación de una camisola numeral 13, dice Deportivo Junior. Bueno, ya está entonces, sí, ahí está, la camisola que lo identifica como compañero oficial, sí, como compañero oficial del Deportivo Junior, así que saludos a quienes hoy están conectados con nosotros y quienes tendrán la oportunidad de visualizarnos posteriormente. Bueno, les decía, ahí está la camisola que lo llevará por siempre y va a permanecer con él, dice Deportivo Junior numeral 13. Sí, gracias a Anita López, a Azucena, este, Díaz, no, Azucena Godínez, muy amable, dice que en paz descanse el finado, que en vida fue Otto, Otto Díaz, ánimo a la familia, dice J.R. Reyes Velázquez, bueno, ya comienzan a tapar la cajita, la cajuela, así que ya familiares comienza a, este, hacer los arreglos, dice Azucena Godínez, que en paz descanse el finado, profesor, fue mi ex profesor de primaria, estamos visualizando aquí por el cacería o retiro, bueno, un saludo hacia nuestros buenos amigos de la comunidad de El Retiro, a ver quiénes más se reportan con nosotros en esta hora de la tarde, los provecho a quienes ya están almorzando y quienes aún no. Bueno, a ver quiénes más interactúan con nosotros en esta hora de la mañana, ya comienzan a arreglar los cuerpos, el cuerpo de él, mejor dicho, y automáticamente para ser trasladado. Dice, Méndez Pérez fue mi ex profesor en el Ipsetutua para que descanse en paz, mucha resignación a la familia, dice. Bueno, muy amable, comienzan a arreglar el cuerpo, sí, comienzan a arreglar el cuerpo de él, ya luego ser trasladado hacia el cementerio de esta localidad. Bueno, saludos a los buenos amigos quienes hoy nos están viendo y recuerdan a profesor Otto, allá de la comunidad de Los Encuentros, de la comunidad de El Retiro, de la comunidad de Tutuapa. Que Dios lo tenga en su gloria, amigo, fue mi gran amigo y familia, dice, ánimo a la familia, dice Elmer Roblero Escalante, Weiner Vázquez Simón, resignación a la familia, doliente y en paz descanse mi gran amigo Otoniel. Otoniel, compartimos dos años con él, en el glorioso himno, saludos visualizando en Cincinnati, Ohio. Bueno, son expresiones de nuestro buen amigo Weiner Vázquez Simón, pues en donde nos relata que compartieron por dos años con ahora finado Otoniel. Otoniel Díaz Reynoso, Dios lo tenga en su santa gloria, ánimo, familia, dice, Mía Noelia Ambrosio Vázquez, me imagino. Bueno, y ahí entonces, ahí está, ahí está la camisola que lo identifica, ahí dice, Junior, ahí están entonces, el saludo a cada uno de ustedes. Bueno, las 113 personas de antemano también, queremos agradecer a Evelyn Paola por donarnos las 75 estrellas. Bueno, si usted puede colaborar con nosotros, buena hora, donándonos algunas estrellas el día de hoy. Hasta pronto, campeón número 13 por siempre, dice Sergio Díaz. Muy amable, saludos a la distancia. De seguro, una, una gran tristeza en el corazón de cada uno de ustedes, quienes conforman el equipo del Deportivo Junior. Pues hoy un elemento, no estará dentro del terreno de juego, no estará en la banquilla. Pero estoy seguro que sí, va a permanecer en los corazones de cada uno de ustedes. Saludos a la distancia, ya muy bien, amigo Sergio, de seguro nos visualiza en esta hora de la tarde desde la Unión Americana. Bueno, familiares ya han hecho el arreglo correspondiente para que, ahí sí que, el cuerpo sea trasladado hacia el lugar donde va a quedar, donde va a permanecer. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya estamos. Saludos Correales. Otto queda para siempre y por siempre en este lugar, estimados amigas y amigos. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes quienes aún están conectados con nosotros. Solamente al momento de que el cuerpo se ha llevado o sea introducido en el pandillo, pues automáticamente a nosotros nos vamos a pasar a retirar. ¡Pupi! 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 ¡Papi! 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 Permitecer el cuerpo de Atoñel Díaz Rey nosotá No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Va a permanecer el cuerpo. Allá está entonces. Gracias a quienes hoy. Gracias por sus comentarios el día de hoy. Ya nosotros también nos pasamos a retirar. Estimados amigas y amigos. Gracias por esas palabras. Gracias por esas expresiones el día de hoy. Vamos a tratar de manera de repente algún familiar que va a agradecer a los vecinos. O si no, pues ya nosotros empezamos a retirar. Estimados amigas y amigos. Gracias. 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 Bendiciones a todos los diferentes lugares. Gracias. Así que los que se van a pasar a retirar ya, hay unas gaseosas, allá lo vamos a repartirles para todos. Así que muchas gracias a los que tienen todavía tiempo, aún todavía nos hace falta, pero los que ya se van a ir, entonces hay unas aguas allá para todos. Así que, así como nos vamos a ir terminando, gracias, Chichontes, y también Chichontes, y Chichontes, hoy es el último tiempo de mi hermano, Contoñel Oswaldo Reynoso Díaz. Aquí lo vamos a tener entregado en el nombre de Dios. Así que muchas gracias, que el Señor les bendiga, y muy buenas tardes. Bueno, de esta manera uno de los familiares se ha manifestado indicando agradecimiento y como también algunas informaciones, bueno, los dejamos todavía, ahí está el cuerpo del profesor Daniel Díaz Reynoso. Bueno, también gracias a cada uno de ustedes quienes hoy pudieron compartir a través de sus comentarios, a través de interactuar con nosotros, que Dios los bendiga, pues todos vamos a pasar sobre esta faz de la tierra, sólo que de diferentes maneras, y no sabemos, hoy estamos, y no sabemos cuándo será el llamado hacia cada uno de nosotros. Gracias. 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 Bueno, que Dios los bendiga Gracias estimados amigas y amigos Nosotros pasamos a retirar De una próxima los volveremos A saludarlos